se podría hacer en todos los casos y de hecho a veces se utiliza de manera empírica puesto que vamos a ganar en aquellos en los que haya fragmentación de adn porque hemos seleccionado los que no tienen y lo peor que podría pasar es que si en ese caso el semen no tiene fragmentación de adn pues no estamos ganando tampoco gran cosa